Bueno, también recibimos, amados hermanos, la bandera de nuestra misión, portada con nuestro hermano Eusebio Vicente y nuestro hermano Walter. Gloria a Dios, saludos, una ofrenda palma al Señor, amados hermanos, gloria a Dios. Enseguida, amados hermanos, vamos a entonar el himno nacional. Saludo, uno. Saludo, uno. Saludo, uno. Saludo, uno. Saludo, uno. Saludo, uno. y del viento tu voz a la tierra para el cielo a morir y a parar en tu pueblo compadre la tierra donde esfuerzo mis brazos serán en tus tierras y duras cadenas tus puertas de compadre la cuna el arado que el suelo recunda y la espada que salva el honor nuestros padres lucharon un día encendidos en patria viniendo y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor y la espada que el suelo recunda y el antiguo alineante del flor esto enseña pedazo de cielo que emprende una luna de su altura y hay de aquel que conciera la locura sus colores que deja marchar pues tus hijos valientes y antiguos que veneran la paz o el crecer nunca esquivan la ruta o pelea si defienden su tierra y su mal nunca esquivan la ruta o pelea si defienden su tierra y su mal es tan solo el dulce o maldito que el altar de la patria es muy mal recostada en el grande sublimio y en los mares abridos con oro abuelana de gran ante oro que adorbece el imperio que está abuelana que vive en tu escudo para el avión que protege tu suelo ojalá que reparte su vuelo así el fruto de la patria es muy mal y en sus caras y en sus caras y en sus caras Saludos Saludos Fuerte aplauso al Señor esta mañana Gloria a Dios En este momento, amados hermanos Gracias al Señor Quizás, amados hermanos Un poco baja el sol Pero, eh Les pido, amados hermanos Que guardemos Quizás, amados hermanos Ahora sí, nuestra paciencia ¿Verdad? Gloria al Señor Entonces Eh Enseguida, amados hermanos En ese momento Voy a hacer el tiempo A mi hermano Pastor Antonio Morales En esta preciosa mañana Para hacer ya El acta Lo que Él Le Pase Buenos días a todos Levantemos nuestras manos Le damos un fuerte aplauso Jesús a Dios El Salmo 24 Dice de Jehová Es la tierra Y su plenitud Si no fuera Dios Hay un lindo canto que dice Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haríamos nosotros? No podríamos hacer nada Pero Jesús dijo Sin mí Nada Podéis Hacer Bueno Bendiciones aquí a Zipa TV Canal 14 Que están Transmitiendo ¿Dónde están todas las ovejitas? Los miembros De esta iglesia Yo creo que todos están trabajando ¿Verdad? Sí Bueno La gratitud que hay en el corazón de ellos Es de que iniciaron un proyecto Y el proyecto es Las bardas De la iglesia Imagínense que Una iglesia que esté Olvidada Es un desierto Pero con esta visión Y este sueño Que han logrado tener Esto manifiesta Que la iglesia Tiene el Espíritu de Dios ¿Qué dije? Que tiene el Espíritu de Dios Porque el que tiene Espíritu de Dios Piense En las cosas de Dios ¿Ya? ¿Qué dije? Que el que tiene el Espíritu de Dios Piensa en las cosas De Dios Pues el que no tiene el Espíritu de Dios No piensa En las cosas de Dios Solo piensa en la de Él En la de Él ¿Verdad? Y la de Dios Pues que esté Entonces En esta hora de la mañana Gracias aquí A Transmisión Zipa TV Y aquí a los pastores Al secretario Regional Dios me lo bendiga Al superintendente También hermano Samuel Que por Falleció uno De la familia Sí, de la secretaria Y entonces No está Él Pero En la noche Lo tendremos O eso de las dos de la tarde Creo en adelante Entonces Hoy Gracias aquí A la iglesia Pues Creo que Nos conocen Nos conocen Porque iniciamos esta obra Ayunábamos Como dice En todas las cosas Entonces Demosle fuerte aplausos ¿Verdad? Porque Esta iglesita Inició Así Con hojita Con hojita de pino Hoy Ya no es con hoja de pino Hoy Es Con metropiso Gracias a Dios Con un púlpito Bien diseñado Y con tantísima Gente que están Alrededor de este Santo lugar Bueno Solo quiero Agradecerles Y tomarles Lo que dice Acá La carta Del apóstol Pablo En la segunda Carta La segunda Carta Por favor Tome ahí Su Biblia La segunda Carta De los Corintios Pues El aire Está Caminando Pues Si no fuera El aire Tampoco Nosotros vivimos ¿Verdad? Eso es peligroso Gracias Pastor La segunda Carta De Pablo A los Corintios Dice así Capítulo 2 Versículo Número Número 14 Gracias Segunda Carta De Pablo A los Corintios Número 2 Versículo 14 Atento De los Que están Acá Y de los Que han Trabajado Y de los Que siguen Trabajando Gracias Pastor Agárrenme Dice así Mas A Dios Gracias Oiga pues El cual Nos llevará Siempre De triunfo En En Cristo Jesús Por medio De nosotros Más Manifiesta Dice En todo Lugar El olor De su Conocimiento Aplausos Al Señor Mire Que olor Hay aquí Ahorita No voy a decir Que olor A comida No, no, no No Sabe Que Pastor Si fuera Tan amable Mire No le vamos A poner Así Sabe Que olor Hay aquí Ahorita Hoy No solamente Nos están Viendo Aquí Nada más Nos están Viendo Casi En todo El mundo Y todo El ser humano Se está Almirando ¿Verdad? Cómo es De que Los cristianos Nos hemos Unificado A trabajar Haciendo Cosas Buenas Pues me Permitieron El privilegio Para cortar La cinta Simbólica Que ahora Pero no lo veo ¿Sí? Y no lo han puesto Papito Vayan Pues repito Entonces ya debe Estaría Sí, sí, sí Por favor Entonces Sí, entonces Vamos a salir Afuera Pastor Vamos para afuera Porque yo estaba Mirando eso Pero Pero, pero Pero no había No había aparecido La novia Amén Muy bien Ahí estamos Muy bien Sí, así es Muy bien Así Sí, allá Allá Y usted Allá También Muy bien Sí Sí Es de aquí Para allá ¿Por qué? Porque no está La iglesia acá Es la iglesia Que está allá Entonces Vamos para allá Sí, exactamente Ahí vamos Muy bien Muy bien ¿Qué es lo que decía Pablo A los hermanos de Corintios? Dice Le damos gracias a Dios Porque vamos Como dijo él De triunfo ¿Qué, qué es triunfo? Es algo que se logró Es algo que Se inició Como inició Abraham Abraham Inició a cero No tenía nada Porque Job dijo Nací Desnudo Nací Y desnudo Voy a volver otra vez Entonces Aquí cuando Dije ya Cuando la iglesia Vino Nació acá Pues No había Nadie Y gracias Que aceptó Primero Ahora Gracias a Dios Yo creo que Hoy nos están viendo ¿Verdad? Como La iglesia de acá Del príncipe de paz De aldea Once de mayo Exchihuán ¿Verdad Pastor? Exchihuán ¿Cómo ha prosperado? ¿Cómo Ha triunfado? Por eso Hay un lindo Himno nacional De nuestra misión Dice Triunfarán Triunfarán Que bonito ¿Verdad Pastor? Triunfarán Entonces ¿Qué está haciendo La iglesia Príncipe de paz? Ahora acá Está Triunfando Y gracias Por la invitación Gracias También Hermano Secretario Regional De la CUP Así es ¿Verdad? Véngase para acá El Pastor También De sector Digamos De este sector ¿Quién es esto? Ah es usted Entonces por favor Ahí Alguien Por ahí Usted Es miembro de acá Mi hermano Entonces agarre Agarra Agarra usted ¿Dónde está el Pastor De distrito? Ah Pastor de distrito Entonces alguien Más que agarre Ahí Y el Pastor De distrito Por acá Que bonito Véngase para acá Muy bien Hermano Hermano Vamos a ingresar A este lugar A este lugar Bello Ahora ya no hay Peligros Que Que vayan a entrar Los caballitos Aquí a pasear ¿Verdad? Porque ya está Bardado Ya tiene su barda ¿Verdad? O entren los perritos Corriendo por ahí Entonces Número uno Felicito al Pastor Que es también Ahora que Pastor De sector Entonces Tengo ese gran Privilegio De que vamos a cortar Esta cinta Pero ¿Usted es el Pastor De qué? De distrito Entonces agarre Aquí mi hermano Y el Pastor Local Agarre acá Muy bien Tengo el honor Juntamente con nuestro Secretario Regional De aperturar Y cortar Esta cinta Que quiere decir Que ahora Quede libre Que quiere decir Que ahora Quede Al servicio De la iglesia Entonces Hoy Vengo en el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Cortando esta Cinta linda Que usted Le dará un fuerte Aplauso Fuerte aplauso Pastor Secretario Agarre ahí Su Su pertenecencia Este es Ese es el suyo Para su Biblia Ahí Ahora Pastor De sector También agarre El suyo Acá Ese es el suyo Pastor De distrito Este es el suyo Donde están Los diáconos De acá Los líderes De aquí De la iglesia Ellos A ver Agarre ahí Hermano También Llévese Aquí No tiene Nombre Ahí Pero Exactamente Entonces Este es el suyo Mi hermanito El hermano También Secretario De acá De la iglesia También Viene Llevando El suyo También Bueno Gracias 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 Exactamente Muy bien Este es un recuerdito Para usted Que cargo Tiene acá Oh Que lindo Presidente Se va a recordar Cuando tiene lucha Verdad Si Esto se recuerde uno ¿Usted? Segundo diácono También se va a recordar Cuando está en las sesiones Verdad ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien Que cargo tiene usted? Tesorero Cuando usted está contando el dinero Y sacando los diezmos Y ahí está ese recuerdo ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso? ¿Sí? ¿Pastor? A ver ¿Alguien por acá? ¿Algún pastor? ¿Usted qué? ¿Son las ovejitas de acá? ¿Pastora? Secretario del distrito ¿Dónde está? Por favor Por favor Muy bien Aquí Es que esto es para Es para Para todos nosotros ¿Verdad? Un recuerdito Hermana de aquí Pastora Cuando usted está llorando Cuando usted está llorando ahí Amén Porque llora a uno ¿Verdad? Llora a uno ¿Vieron que no lo quieren a uno? ¿Verdad? Bueno Ahí está El manito lindo Aquí sí Agarre Agarre El suyo Ahí Bueno ¿Se recuerda Cuando usted está comprando Un su libro de carne Trae un su libro de carne Del pastor Porque ahí está La seña por ahí ¿Sí? Todo esto es un recuerdo Bueno Bueno ¿Usted? Uno, dos, tres Ya con ese Qué bueno Qué precioso Qué lindo Estamos acá Bueno Los dos se están Transmitiendo acá Muy bien Entonces acá ¿Usted? Son miembros Bueno Muy bien Aquí recuerde Agarre Agarre Un su piche por acá Eso acá Muy bien Alguien más por acá Y ya nos vamos Aquí está Qué lindo Fuerte aplausos ¿Verdad? Otro por acá Ya no vamos a estar preguntando Porque si no nos vamos a cansar mucho A ver aquí por acá Los que están haciendo la tortilla por ahí Amén Amén Ay por acá Acá se está Se está vendiendo más acá Ya el hermano está celoso aquí Que ya no vende nada Aplausos hermanito lindo ¿Verdad? Amén Hermano pastor De allá de Chuapeque Se recuerda de los hermanos de acá Del 11 de mayo Agarre ahí Amén Fuerte aplausos Qué precioso Esto ya nos ha repetido otra vez ¿Alguien más por acá? Amén Muy bien A ver A ver A ver A ver A ver Agarre 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 hermano Ahí está Aquí está Muy bien Muy bien Aquí Sí No Si esto Usted Usted ¿Qué está haciendo este pastor aquí? Ay Dios hermano Esto Hermanita linda Por ahí Exactamente Qué precioso Qué precioso Y aquí ya se va acabando Acá A ver A ver A ver Bueno Aquí los que dan aquí a por favor A ver hermanito lindo En el nombre Dios En el nombre Y recuérdense Y cuando usted va a inaugurar También sus bardas Por ahí se recuerden también Sí Hermanito lindo Acá 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 le toca a usted Amén Aquí estamos Bueno ¿Alguien más? Mira que te mando Mira que te esfuerces Sea muy valiente Siervo del Señor Bueno Muchas gracias Aquí nada más Ahora Nos encaminamos Por favor Vamos Vénganse todos Ahora Vénganse todos Todos Síganos Vénganse Vamos Ingresando A la casa de Dios Vamos Ingresando A la casa de papá Dios La bandera Ya Disfrutó Ya Llegamos acá Este es La casa de papá Dios Este es el lugar Donde Se presentan Los dolores Este es el lugar Donde El pecador Viene a descargarse Este es el lugar Donde El que está confundido Viene a orientarse Viene a cambiar Los lamentos En alegría Este es el lugar Hermoso Donde El que no tiene fuerza Dios le da fuerza Este es el lugar Donde El paralítico Debe Sanar Donde el ciego Debe ver Donde el cojo Debe andar Donde el sordo Debe oír Donde Donde No hay agua Debe haber agua Entonces Este es el lugar Hermoso Que Dios Ha levantado Para su honra Se ubican Así Para De ahí Aquí Pastor Usted hermano Secretario Acá Usted Para acá Hermanos Pastores Véngase Para acá Pastores Por acá En este lindo lugar Que bueno Como el lugar Es estrecho El lugar Es Estaba grande Decían los hermanos Pero ahora Si soy chiquito Y bueno En este momento ¿Verdad? 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 ¿Verdad?